Decía usted lo siguiente, que dijo usted que Ana Pastor es una creadora de búdulos judiciales y hasta el punto que no está casada con el señor Ferreras. Llegó a negar que estuviera casada con el señor Ferreras, cuando ella siempre ha afirmado que estaba casada con el señor Ferreras. O sea, en su juicio hemos descubierto que hasta eso ha llegado a mentir, ¿no? Que dijera que estaba casada con el señor Ferreras y al final no está casada con el señor Ferreras. Efectivamente, la demanda habla de un matrimonio, entonces yo intenté en su momento preguntar por el régimen jurídico matrimonial. Ella en su demanda decía que sí estaba casada con el señor Ferreras. Exacto, la demanda dice que están casados, pero luego el señor... Están arrejuntados, viven el pecado, ¿no? No lo sé, yo intenté hacer un fact-checking en el juicio de cuál es el régimen económico matrimonial, si tienen capitulación es un tipo de acuerdo, ¿no? Porque realmente es... Además es un tema que yo creo que tiene mucha influencia en el procedimiento y aparte que es de gran interés público y tal. Entonces, en ese momento la jueza me cortó de raíz porque no permitió que yo siguiera preguntando a ese respecto. Cuando ella en la demanda dice reiteradamente que conforman un matrimonio y por otro lado, según es público notario en internet, el señor Ferreras ha dicho que en la vida piensa casarse porque no cree en la institución matrimonial, ¿no? Entonces, bueno, pues si no trabaja neutral, dice que está casada y luego realmente no está casada, digo la demanda que ha recibido, eso es un despiporre, ¿no? Entonces, bueno, pues espero que sea absuelto de esta patraña judicial de la señora Ana Pastor porque realmente si ella no conoce cuál es su régimen económico matrimonial o en qué situación, vamos a decir, legal existe su relación de pareja con ese otro gran factotum de los medios de comunicación que es García Ferreras, pues entonces si van a engañar al tribunal con su situación matrimonial, pues lógicamente eso queda en muy mala posición. Señor Rocafort, imagínese usted que como se acuerda de la serie de V, se quita la careta y dice que ya ni siquiera es Ana Pastor, que es un extraterrestre que ha venido del espacio, ¿no? O sea, porque al caso ya de falsificar pues sus relaciones personales, de falsificar o entre comillas, de parecer que falsifica su relación con neutral porque dice que no tiene ninguna, lo siguiente ya será que sea una doble que ha venido del espacio, ¿no? O puede ser un caso de reptiliana, puede que sea realmente una reptiliana y entonces, claro, ahora mismo en el momento en el que hay un procedimiento judicial y se le pregunta cómo hice yo a su asesor, pues están empezando a surgir muchas incongruencias. Yo animo a los medios de comunicación, no el tuyo por supuesto, que es de los poquitos que me ha dado esta cuestión la relevancia que tiene, sino a los, digamos, a las televisiones generalistas que investiguen en esa posible naturaleza reptiliana, ¿eh? Porque realmente ya esto todo es kafkiano, o sea, realmente tenemos una verificadora que no es verificadora, que se está casada, pero no está casada, que la marca es suya, pero no es suya, se la ha cedido tácitamente. Entonces, esto es un desmadre. O sea, vivimos en un mundo donde los medios de comunicación lo verdaderamente grave está en manos de personas como señora Pastor. Por cierto, si esta nómina de una empresa, y lo reconoce, que es Atresmedia, me gustaría saber qué hace una empleada Atresmedia verificando noticias en neutral. Porque ella verifica noticias, eso es público y notorio, aunque diga que no. Es decir, que ficha en Antena 3 y se va a su chiringuito, ¿de quién cobra? ¿Verifica noticias del grupo Atresmedia? La señora Pastor, porque he visto por ahí que no verifica. Estos son los temas que nos interesan a los españoles. Y sobre todo la censura informativa y el hecho de que me hayan llevado a mí los tribunales, siendo además experto en temas de contabilidad y fiscalía, siendo doctor en economía, y tenga que yo probar que mis conocimientos son los acertados. Es lo verdaderamente también relevante de esta cuestión, sobre todo el poder que tiene, un poder omnímodo, que de alguna forma intenta censurar a otros medios para que no hablen, porque ella dijo en la demanda que su situación patrimonial no es una cuestión de interés público. Se equivoca mucho la señora Pastor, por supuesto que sí. Hay infinidad de noticias de cómo se está forrando a través de neutral, en donde trabaja pero no trabaja. O sea, es realmente la contradicción personificada en un ente que puede ser reptiliano. No hay que olvidar esa opción. Pues, don Guillermo, seguiremos hablando de neutral estrolas S.A., que es la que le ha demandado a usted, ¿no? Efectivamente. Seguiremos hablando de los bulos, de las mentiras, y seguiremos descubriendo cosas de ellos. Gracias.